Gracias compañeros, acá estamos con Mauricio Pochettino. Bueno, trabajo en proceso, lo que dijiste la semana pasada, ¿no? Esto es un trabajo que va avanzando. Sí, no, un proceso donde hay que ensamblar todos los elementos y sobre todo los nuevos. Poco a poco hay un poco de ahí de diferencia entre jugadores que empezaron la pretemporada, jugadores que fueron llegando más tarde, poco a poco se fueron acoplando al equipo y hay que manejar esos niveles para poder alcanzar un rendimiento óptico. Pero bueno, contento de tres puntos, nueve de tres partidos, hay que seguir en esta línea. Cosas a mejorar, muchas, pero bueno, ganando siempre se tiene un ambiente diferente en el equipo. Y se van a encontrar muchos equipos así, ¿no? En estos estadios con gente. Ahora son el equipo a batir un poco. Sí, no, está claro que la motivación de los contrarios está ahí. Lo que tú dices es razonable. Bueno, tenemos que jugar con eso. No nos podemos quejar. Creo que tenemos, lo venimos hablando dentro del grupo, tenemos que trabajar el doble, si cabe. Tenemos que hacer mucho más esfuerzo. Tenemos que estar más concentrados. Tenemos que igualar la motivación y la energía. Y bueno, si igualamos todo eso, esas cosas, yo creo que vamos a estar cerca de lograr los objetivos que queremos esta temporada. Mauricio, ¿qué tan cerca está Leo de poder tener unos minutos? Porque seguimos cerca también. Están las eliminatorias. Hablaste con Leo Escalón y alguien se comunicó, ¿no? No, no, nadie se comunicó por parte de la selección. Pero bueno, saben muy bien que yo soy pro-selecciones y siempre estamos aquí para ayudar no solamente a la selección argentina, sino a cualquier selección que involucre a nuestros jugadores. ¿Podemos esperar que pueda tener unos minutos? Sería en el mar en Reims. La semana ha sido buena, ha sido muy buena para Leo. Y la semana que viene es una semana larga. Bueno, esperemos si va todo bien, que ya podamos, pueda estar en el grupo y ya empiece a ser parte también del equipo, a nivel competitivo, ¿no? Lo vimos a Mauro salir con algo en el hombro. ¿Sabés algo? ¿Nos podés decir algo? Porque posible él esté convocado. ¿Qué tan serio puede ser? Sí, la verdad que, bueno, habrá que ver los análisis ahora o radiografías cuando llegue a París. Bueno, veremos. No pinta bien. Veremos. Esperemos que no sea nada grave y que haya sido solo un susto. Pero bueno, tiene un dolor en el hombro y ahora hasta que no llegue a París no sabremos lo que tiene. El equipo, crea, Mauricio, generó muchas situaciones, pero también le generaron, por ahí, por más mérito del rival que por fallas de ustedes, sobre todo por este lado. Bueno, es un fútbol, el francés es un fútbol que si lo ves en las primeras dos jornadas, esa es la tercera jornada que comienza, ha habido muchos goles, ¿no? Como estamos viendo en España que no se marcan goles, aquí dicen, bueno, es un fútbol diferente, abierto, de transiciones, de mucho físico, de mucha velocidad y que no son fáciles controlar. Después equipos como Brest, que tiene jugadores rápidos arriba y que te juegan muy bajo, cierran. Y bueno, a veces, si no mueves el balón y tienes una buena posición y no pierdes en posiciones donde puedes recuperar rápido, puedes estar dándole la posibilidad que te corran y te puedan crear alguna situación. Así pasó. El control fue nuestro, pero sí que es verdad que el partido siempre estuvo abierto hasta que marcó Ángel el cuarto. Gracias, Mauricio. Buena suerte. Chau, chau. Chau, chau.